Hola selváticos, soy Sara Cebo y hoy venimos a hablar de la castración en urores. Una de las dudas más frecuentes que soléis tener al llegar a consulta es que nuestro hurón, sea macho o sea hembra, tiene un olor más fuerte, el pelaje se ha vuelto más amarillento, incluso en hembras la vulva se ve mucho más inflamada. Eso suele darse en los momentos en los que el macho o la hembra están en celo, de más o menos desde marzo hasta octubre. En urores desaconsejamos la castración quirúrgica porque ello conlleva que con el tiempo puedan tener ciertas enfermedades como puede ser la enfermedad de glándulas adrenales, tienen mayor predisposición. Entonces lo que hacemos es una castración química con un implante que se les pone que va liberando hormonas poquito a poco y esas hormonas van controlando al animal para evitar el celo y evitar enfermedades futuras. El implante para ponerlo es una intervención muy sencilla que podemos hacer directamente estando en consulta, pasando un momentito a quirófano y en ese mismo momento se puede hacer. En Selvática nos preocupamos por la salud de vuestras mascotas. Cualquier duda que tengáis podéis contactar con nosotros vía e-mail o vía redes sociales. ¡Gracias!